¡Hola! Sí, no se da el resultado hoy, sin embargo el equipo hizo cosas bien interesantes dentro de la cancha y tan interesante fue que empezamos casi perdiendo el juego, ¿no? Salimos del vestidón casi perdiendo el juego y el equipo tiene una buena reacción, muy buena reacción de ir perdiendo 2-0, los ponemos 2-2 y bueno, hace una segunda parte muy buena y bueno, pues estamos ahí, ¿no? Estamos ahí en la pelea, en la copa, todavía tenemos la oportunidad de seguir, entonces pues estamos tomándola con seriedad, sin embargo sí creo y estoy convencido de que lo más importante es la liga, sin duda que es la liga, pero tenemos un equipo grande y hoy el equipo grande, me refiero a muchos jugadores, tenemos muchos jugadores y nos viene bien seguir participando en la copa porque eso nos mantiene activos a todos y después sí, tenemos un rival directo donde pues hay que hacer un partido inteligente, hay que buscar con buenos argumentos, quedarnos con el resultado positivo porque eso implica también cederles la última posición del descenso a ellos, entonces lo vamos a enfrentar con toda la seriedad, con toda la responsabilidad y por la intención de quedarnos con los tres juntos, ¿sale? Buenas noches, Roberto González de Morales y Riendas del Fútbol, más allá de la derrota me parece que hoy lo rescatable es la actitud en el segundo tiempo, ese espíritu combativo que siempre caracterizó al equipo y que tanto emocionaba la afición. Sí, 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 coincido contigo completamente y es parte de lo que comentaba hace un momentito, yo creo que el equipo de a poco está retomando la lucha, la pelea, la convicción de trabajar y bueno, el resultado es ese, no lo que vimos hoy dentro de la cancha, el poder tener una reacción después de estar perdiendo 2-0, yo creo que ese es el camino, el camino en la copa y el camino en la liga, ¿no? Me regreso un poquito, el equipo también la semana pasada ha sido un partido bastante bueno en Monterrey, entonces de a poco vamos integrando la idea, los chicos la están tomando, haciendo propia, haciendo suyo, entonces están convencidos de que esa es la fórmula. ¿Te ponen a pretos Cristian Penilla, pues ahora quieren meter en el lado derecho? Sí, Cristian y varios, ¿no? Y varios, pero eso es lo que queremos, pues, eso es lo que buscamos con la copa, les hemos sido bien claros, les hemos dicho que algunos, este es el momento que tienen para mostrarse, ¿no? Para realmente entrar a la competencia de los que están jugando la liga y bueno, hoy me agradó muchísimo varios jugadores, ¿no? Y me agrada que tengan esa reacción y esa convicción y que trabajen, porque la verdad que el equipo lo necesita. Bueno, por acá, Raúl Terbín, del grupo de Multimedios, preguntarle, ¿cómo se convive con la ansiedad, sabiendo que han sido, respecto al partido de sábado, sabiendo que han sido el último lugar de la tabla de los conscientes y que en este partido, el próximo sábado, están ustedes, darle la vuelta a esa situación? ¿Cómo se convive con esa ansiedad? ¿Qué es lo que viene a este partido? Pues de manera normal y de manera natural, yo creo que es algo por lo que hemos trabajando, venimos trabajando desde hace ya un buen rato. Y hoy, a lo mejor, por primera vez en mucho tiempo, tenemos esa oportunidad, ¿no? En un pueblo directo. Entonces, lo estamos trabajando con seriedad, con mucha responsabilidad. Tenemos claro que no es un juego normal, porque no es una condición normal como cualquier otro, sino que tenemos la fortuna de jugar en casa. Y tenemos la intencionalidad de ganar los tres puntos, porque eso nos permite ahora nosotros poder manejar un poquito diferente la presión. Y estamos conscientes, ¿no? De que hay que hacer un gran trabajo y de que hay que hacer un buen partido, muy buen partido, para aspirar a ganar. Gracias, profesor. ¿Está bien, profesor? Roberto, buenas noches. Sí, buenas noches. Buena hermana de Contramuro y por usted se preguntarte. ¿A ustedes no les gusta la palabra exigencia y obligación? No sé por qué motivo, ¿no? Tal vez el compromiso no lo tengan con esa palabra. Pero es exigencia y es obligación ganar en Veracruz. Pues es que eso está, por naturaleza está. Yo creo que hay momentos importantes en la carrera de futbolista, hay momentos importantes en la etapa de supervivencia de un equipo. Yo creo que estamos viviendo desde hace tiempo. Los especialistas dicen que no hay que mencionar tanto esas palabras, porque se genera un estrés adicional, que no hay que mencionar tanto la palabra ganar, porque está implícita en el juego mismo. Entonces, nos apegamos a eso, ¿no? Sin embargo, sabemos que tenemos la responsabilidad, el compromiso, la necesidad de ganar el partido, porque eso implica, insisto, por un lapso muy largo, poder dejar por la zona, ¿no? La zona del último lugar. Entonces, insisto, vamos a trabajarlo con todo lo que implica, con todo lo necesario para aspirar a ganar el partido el próximo sábado. Oye, ¿qué hace yo en cuanto a que este equipo reaccionara, tanto futbolísticamente, como emotivamente, psicológicamente, este equipo ha despertado? ¿Trabajar? ¿Trabajar? ¿Los otros técnicos no trabajaron? Sí, 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 cada quien tiene su fórmula, cada quien tiene sus argumentos, cada quien tiene su método. Y lo que hemos hecho nosotros es, bajo esa idea nuestra, bajo ese estilo nuestro, pues trabajar y ponerlo en práctica, ¿no? Lo bueno de nosotros hasta ahorita es que los jugadores han creído, han creído en esa idea, la han hecho propia, entonces, están convencidos de que este es el camino. Entonces, eso, de alguna manera, pues facilita, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. Cuando uno realmente se mete con una idea, con una propuesta, los jugadores la aceptan, el camino es ligeramente más simple. Buenas noches, profe. Jacob Lómez, de Azteca Deportes. ¿Considera que el partido del próximo sábado es el más importante de Marca Correira en toda su historia? Pues no sé si de toda su historia. Yo creo que no. Te voy a decir por qué. Porque todavía quedan, después de ese partido, 21 puntos más. Entonces, sí es importante ganarlo, sí implica a eso que les he mencionado, ¿no? El poder cederles a ellos en el último lugar. Pero todavía quedan 21. Entonces, sí es un partido importante, pero no creo que todavía que pueda ser el más importante de la historia. una percepción muy personal, no sé si la compartan, me parece que a Marca le cuesta bastante el trabajo jugar como local en el Estadio Morelos, desde mi punto de vista, frente a Jaguaris, frente a Tigres, quizá uno de los mejores partidos que han hecho en lo que va del torneo. ¿Por qué le cuesta tanto al equipo jugar aquí como local? Pues seguramente porque porque hay rivales que vienen y y se cierran, ¿no? Y juegan de alguna manera diferente que cuando juegan de locales. Jaguaris seguramente los quería ganar jugó abierto, jugó con una propuesta interesante y después Tigres lo hace de la misma manera, ¿no? Yo creo que que es un poco por ahí y también la necesidad y la urgencia que se tiene de ganar en casa. Todo el mundo dice más que estamos en casa y tenemos que ganar, ¿no? Entonces, eso ya está como que por default en la mentalidad de todos los equipos, ¿no? Tigres hoy por hoy también ha sufrido mucho en casa, ¿no? Y de repente ha tenido ahí mejores resultados fuera, entonces yo creo que tiene mucho que ver esa parte. Para mí, para mí, te lo digo sinceramente, para mí es una cuestión emocional más que futbolística. Bajo este análisis que hace, profe, cómo enfrentar a Veracruz que seguramente vendrá, pues si no, a ganar, pues a no perder, Ellos, a fin de cuentas, con un empate también seguramente estarían por satisfechos. ¿Cómo precisamente enfrentar a un rival que viene, pues a no perder? Sí, con la misma propuesta que hemos intentado en Jaguares contra Toluca, contra Tigres, que es buscar hacer un buen juego, ¿no? Y sacar el mayor provecho a las características de nuestros jugadores. Es eso lo que, lo que tendríamos que poner en práctica el próximo partido para aspirar a ganar. Arturo González del grupo latino en radio preguntarte, por el morro que ha levantado este partido entre Morales y Veracruz, si tuvieras que ponerle un título, ¿cuál sería? Es decir, ¿cómo calificas todo este partido considerando que ambos equipos se juegan en el no descenso? Sí, bueno, sobre todo porque somos los dos equipos que estamos en la última posición, la última y penúltima, pero insisto, no creo que necesite un título especial, no creo que necesite ingredientes adicionales, insisto, porque todavía quedan 21 puntos a partir de ese, o sea, a lo mejor si esta fuera la última jornada y estuviéramos jugándonos la vida y la permanencia contra ellos directamente, si te podrían decir el duelo de vida o muerte y a lo mejor se podrían poner un título, ¿no? Hoy es importante ganarlo, es importante tomar la responsabilidad de ganarlo y cederles a él la última zona, eso lo tengo bien claro. Hay partidos que se juegan evidentemente pidiendo a los jugadores que hagan lo mejor posible en la táctica, este partido ante Veracruz perdón por lo que voy a decir, ¿se tiene que ganar con un par de yemas? No, se tiene que ganar con la misma idea, digo, alguna vez como jugador me tocó estar en el clásico, ¿no? Entre Monterrey y entre Tigres y de repente por eso la gente los llama clásicos porque dicen no, es que este partido es especial y es diferente y luego en la cancha no sucede nada, ¿no? Entonces se calienta mucho afuera y la gente dice es que tienes que generar algo diferente para que este partido lo puedas ganar, ¿no es cierto? O sea, es fútbol, es fútbol, es lo mismo, es 11 contra 11, las circunstancias son las mismas, ¿no? De repente se calienta más afuera que adentro, pero yo creo que tenemos que ser muy inteligentes, pacientes, no pasivos, pacientes para trabajar el juego y aspirar a ganarlo. ¿sale? Buenas noches, profe, Fernando Uribe de la Pasión Deportiva hablando de perversencia de partidos, ¿qué opinión le merecen las sanciones de la Comisión Indisciplinaria a equipos como Tigres, Veracruz y Monarcas? Pues, ¿qué te digo? Seguramente la Comisión tiene sus argumentos y por eso toma esa decisión. Digo, sí creo, sí creo que de repente no debiéramos esperar a que sucedan cosas graves o tan graves o más graves de lo que sucedieron para que puedan tomar una decisión. Sin embargo, creo que los argumentos los tienen, por algo lo hicieron y bueno, a fin de cuentas nosotros tenemos que sujetarnos a eso, ¿no? Es como cuando de repente también me preguntan, oye, es que el árbitro hizo deciso. Pues, ¿cómo le hago? Nosotros estamos más enfocados en hacer nuestra chamba, nuestro trabajo y que el jugador se prepare lo mejor posible para el siguiente juego. Digo, la Comisión tiene la libertad reglamentariamente hablando para tomar esas necesidades. ¿Hay ventaja con el veto a Veracruz? No, no, yo tampoco lo vería así, ¿no? Yo tampoco lo vería así, es un partido, entonces, no sé, también ellos tratarán de buscar el mejor escenario, ¿no? para sacarle provecho al juego y seguramente lo querrán ganar donde quiera que sea. Claro que sí, ¿sabes? Buenas noches, Armando Cogos de Amigos Amunata, por ahí se ha visto en los partidos últimos como que los revolucionarios no han funcionado, no sé si será porque necesita un poco de más trabajo en motivar a los jugadores que entran o sería cuestión de hacer algunos cambios diferentes. No, digo, pues esa es tu opinión, ¿no? Eso es lo que tú piensas, sin duda, yo lo creo completamente diferente, sí creo que los jugadores que han entrado, por ejemplo, los que entran contra Jaguares entraron e hicieron justo lo que uno les pide, ¿no? Y el marcador se saca, el resultado se saca. Después contra Tarruca, bueno, es una situación diferente. Y contra Tigres, pues también de alguna manera se les da una estabilidad al juego. Y digo, yo creo que los 11, los 12, los 13 jugadores que han estado dentro de la cancha han hecho su mejor esfuerzo y para mí han cumplido con lo que yo les he pedido. ¿Vale? Gracias, señores, buenas noches. Gracias.